Tachira, 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 saludo al Tachira, saludo al comando gobernador Freddy Bernal. Bueno, aquí estamos en una mesa de trabajo junto, compañero huérfano, compañero fragoso, revisando todo lo que es el uno por diez buen gobierno, bueno, llevarle soluciones a nuestro pueblo, de la mano de nuestro presidente Nicolás Maduro Mora. Es la orden de nuestro presidente, atender a nuestro pueblo, pero bueno, estamos compadeciendo, revisando todo lo que son los comités, nuestras escuelas, nuestros centros de salud, las misiones y las grandes misiones, el fortalecimiento muy importante del uno por diez del buen gobierno, llevarle soluciones a nuestro pueblo. A ver, para un mensaje. Bueno, el compromiso, como decían, con nosotros en general, es más conforme, nosotros en los plazos, significativos, su rol allí, sin él, y ahora trae a nosotros el Estado de Tachira, para llevar, por querer, intentar, como nosotros les mencionamos. Seguimos trabajando. Bueno, esa es la orden de nuestro presidente Nicolás Maduro Mora, de la mano del pueblo, de la mano del poder popular. ¡Vamos para adelante, Tachira! ¡Que viva la patria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!